Andrés Camilo Peláez Lleves es el nombre del joven ingeniero forestal de 26 años que fue visto por última vez en la madrugada del 3 al 4 de abril del año 2022. Él se encontraba en San Andrés de Cuerquia al norte de Antioquía en Colombia desarrollando labores propias de su profesión como contratista de la empresa Williams Sales Partnership en la hidroeléctrica de Hidroituango para la implementación de diversos proyectos medioambientales. Desde esa fecha la policía no ha logrado dar con su paradero a pesar de haber detenido a Juan Fernando Tapia Guzmán y José Fernando Chavarría Ramírez como los responsables directos de su desaparición. Este lunes 5 de febrero a partir de las 22 horas completamente en vivo en los lunes policiales internacionales del comisario por las pantallas de Clique TV Chile estaremos junto a la señora Claudia Yepes madre de Andrés Camilo y su abogada la señorita Luz Álvarez quienes nos relatarán todo lo que ha ocurrido hasta hoy. Pero además conoceremos la hipótesis de nuestro amigo Ismael Torres especialista en el primer comentario que aparezca en el enlace del programa de este lunes del canal del comisario y que diga yo quiero macabro 3 ganará uno de estos ejemplares maravillosos firmados directamente por su autor don César Viernai y por el comisario en agradecimiento al apoyo a nuestro programa. Si eres del extranjero no te preocupes te mandaremos el enlace para que puedas descargarlo directamente desde Amazon y así lo puedas disfrutar donde estés en cualquier parte del mundo. No te olvides este lunes yo quiero macabros 3 y el libro si eres el primero será tuyo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.